El proyecto de TresLab consiste en convertir un edificio antiguo, como es este, que fue construido en 1978, en un laboratorio. Se trata de la creación del primer Living Lab en Navarra, que sirva como piloto, para poder continuar en una fase 2, en la que ya no se trata solo de monitorizar y actuar sobre un edificio concreto, sino sobre todo un campus. Lo que queremos es tener datos de cómo se comporta el edificio, acumular esos datos y permitirnos hacer un control más racional del edificio. Este modelo servirá para que los gestores, tanto en la fase de construcción y rehabilitación, como en la operación diaria y mantenimiento del mismo, puedan abordar la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Lo que hemos hecho es dotar de sensores de temperatura, de humedad, de CO2, de calidad del aire, medir los consumos y, mediante unos sistemas informáticos, permitir que, por un lado, todos esos datos se puedan guardar de manera histórica y, por otro lado, tener un acceso directo a qué está ocurriendo en cada momento, vía web, incluso desde el móvil. Al final se trataba de un proyecto de innovación con objetivos bastante ambiciosos y ahora mismo contamos con una red de dispositivos que se toman hasta 100 medidas cada 10 segundos. Poder segmentar cada parte, ya sea de planta baja, de la planta primera, a los talleres. Hacer ese desglose de consumos que podamos tener puntualmente, porque hasta ahora se ha trabajado con los edificios generalmente, a nivel global. Se han sentado las bases para futuros proyectos de automatización y mejora energética del edificio. Cuánto estoy consumiendo y prever cuánto en el futuro puedo llegar a consumir. El proyecto de Treslav Arquitectura se encuadra dentro del plan de desarrollo sostenible del campus, alinear la investigación con las posibilidades que ofrece el campus para que ahí se implanten proyectos demostrativos, que sea un campus que enseña y también un campus innovador. Que en el futuro esto se pudiera extender a todos los edificios del campus, incluso que pudiera haber una comunidad energética, donde hubiera edificios que aportan energía o edificios que reciben. E incluso en un siguiente paso, pues esto se podría aplicar a la ciudad. Creo que a futuro presenta una gran variedad de posibilidades, ya que hoy en día el dato es primordial en cualquier innovación. Conocer el consumo energético de tu edificio te permite no solo tener más información y tomar decisiones basadas en cómo mejorar la eficiencia, sino también automatizar procesos como pueden ser sistemas de climatización, luminarias y mejorar el confort de tus usuarios, así como el ahorro energético del edificio. En el proyecto han participado un consorcio, donde estamos la Escuela de Arquitectura, está una empresa importante como es Saltoki. Para Saltoki es muy importante la pata de la innovación, que es uno de los objetos de este proyecto. Pudiendo implementar medidas tanto activas como pasivas, relacionadas con cambios y mejora de materiales, y de aislamientos, elementos con mayor eficiencia energética. Y por otro lado, poder integrarlo con los propios usos, tratar de mejorar los hábitos de uso de esos edificios. Hemos realizado un análisis térmico del edificio, analizando también el sistema de regulación existente. Hemos analizado ese análisis de zonas que llevamos nosotros, en el que hemos ubicado diferentes sensores, integrando esas lecturas de esos sensores dentro del sistema de control. Nosotros lo que hemos aportado es nuestra experiencia en la instalación de este tipo de equipos, en su alimentación y en su comunicación para recoger estos datos. Hemos hecho varios modelos del edificio, que nos han servido muy bien para conocer el edificio en toda su complejidad. Estuvimos apoyando la definición de los modelos energéticos, tanto del pasivo como del activo. Posteriormente, cuando empecemos a tener datos de monitorizador del edificio, estuvimos estudiando las distintas formas de representarlos. Además, hemos realizado una serie de mediciones para poder calibrar el modelo. Y luego hemos hecho una serie de simulaciones para proponer escenarios de mejora, de rehabilitación de mejora, y mejorar el comportamiento térmico del edificio. Yo creo que sobre todo lo que hemos creado es una nueva metodología que nos permite coger edificios preexistentes y dotarlos de una inteligencia para la que no fueron diseñados. En ese sentido, lo que nos aporta el proyecto es una primera imagen muy sencilla a través de los planos del edificio y lo que nos permite es saber en cada uno de los espacios cómo se va comportando el edificio. Que detrás de esto, cada punto de temperatura, lo que tenemos es un almacenamiento de datos. Hemos monitoreado un edificio y ahora lo que queremos continuar es enlazar distintos edificios para llevarlo al campo. Una herramienta de gestión que permite optimizar los consumos, tanto eléctricos como térmicos, de un edificio y posibilitar la participación del propio edificio como elemento activo del sistema eléctrico. Esto nos permite cambiar radicalmente el modo de gestionar el edificio. Realmente utilizar la energía que es estrictamente necesaria en cada momento. Pues va a permitir mejorar la eficiencia de calibración de los edificios. Incluso a futuro va a permitir llegar a límites, a parámetros en los que ahora mismo desconocemos. Es un punto de partida, ¿no? Es la base para continuar con este proyecto de investigación en el futuro. Y sin lugar a duda, bueno, pues nos va a permitir crear modelos mucho más complejos que nos permitan una gestión mucho más optimizada del edificio. Gestionar y aprovechar mucho mejor los recursos energéticos en edificios antiguos.